Gracias por ver el video. ¡Ay, madre mía, qué... ¡Uh! Pero esa rampa de ahí no irá a caer. Vamos, ya te he puesto. No, eso no. Es que es una vida tan novia. Es que eso es vertical. Ya, ya. No, qué va. Castillo, qué bonito. Me está dando miedito. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Qué altura! ¡Madre mía! Mira hacia abajo un poco. Pero no, 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 se saldrá de la vía. ¡Uy! Pero aquí parece que se sale. Pues si no me equivoco, esa rampa que he visto antes se acepta, ¿eh? Puede ser. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 ¡Piás! ¡Hijos! ¡Qué fuerte! ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Ajanta curva así que mierda! ¡Que se mueve la vagonista! ¡Que se mueve el sillón! ¡Qué fuerte! ¡Que se mueve! ¡Porque, nunca oscuro! ¡Así, ¡Ajanta! ¡Alcá! ¡No! ¡No! ¡Ajanta! ¡No! ¡Ajanta! ¡Que se mueve el sillón! ¡Ajanta! ¡Ah! ¡Ajanta! ¡Que se mueve el sillón! ¡Mira, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí está llorando y todo! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Venga hombre! ¡Cuánto tenéis! ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Y yo? ¿Eh? Bien, bien, pero no me haría tanto, ¿verdad? Me gusta donde te has sujetado, me gusta. ¡Vamos, que tú puedas! No creo, ¿eh? ¿Cómo te ves? Ahora bien, pero... ¡Santos! ¡Vamos! ¡Aquí está llorando! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.